Bueno ya estamos de regreso con mucho más de ellas y tú y continuamos acá con Andrea Paredes una mujer exitosa que ha logrado llegar a ese éxito gracias a la visión, al amor y a la perseverancia que le ha tenido a este proyecto. Ahora Andrea nos va a estar contando un poco sobre cuál ha sido la experiencia que ella ha tenido en la trayectoria de llegar a ese éxito porque sabemos que en todo lo que nos propongamos siempre van a haber barreras Andrea pero está en nosotros si la desviamos y no dejamos que esas barreras nos alcancen o simplemente quedarnos allí. En tu caso sabemos que lograste, que desviaste todas las barreras que se te pusieron en camino y aquí estás, pero nosotros queremos que nos cuentes cómo fue esa trayectoria y esa experiencia para poder llegar al éxito. Pues mi experiencia comenzó como les había comentado porque me divorcié y todo, entonces necesitaba expresarme ¿verdad? y todo. Entonces vino una tía mía que estaba en Haití, entonces me dijo, acababa de hacer yo mis primeras pinturas ¿verdad? en papel y que yo me sentía súper bien pero no tenía ni siquiera pensado exponer. Las hice porque yo necesitaba hacerlas, necesitaba desahogarme. Entonces ella me dijo, me gusta, mira, vamos con unos amigos que están en el Cerrito del Carmen para que las miren y así también miras otras cosas que hacen otros artistas ¿verdad? y los motivos por los cuales los hacen y platicas con gente que siente igual. Entonces fuimos y los maestros me recibieron muy bien, les gustó y me dijeron, mira, puedes venir a exponer aquí cuando querrás y eso fue muy bonito y totalmente inesperado. Cuando estaba ahí, conocí a una persona que me dijo, mira, vamos a hacer un evento en el Museo Nacional de Historia de Guatemala dos meses después de que empecé a pintar y queremos que tú expongas, que seas una exposición individual y creo que eso fue un... fue la puerta que se te abrió al inicio para continuar y el trapo también que se te quitó de los ojos porque en ese momento tú solamente pensabas que estabas pintando solamente para desahogarte y que sí hubo varias personas que creyeron en ti, que vieron lo lindo de tu proyecto, de tu arte y te invitaron a eso, ¿no? Sí, así es. Sí, fue genial. ¿Y después de eso qué vino? Después de eso, ahí sí, como dices tú, me quité la venda de los ojos y dije yo, bueno, lo que hago sí le gusta a la gente, entonces... y que hasta me compraron, ¿verdad? Entonces dije, guau, entonces sí voy a seguir haciéndolo. Y mientras más lo hacía, más me ayudaba. Y más me ayudaba y más me ayudaba. Y como a mí me ayudaba, le ayudaba a mi familia, ¿verdad? Que ellos decían, bueno, se siente mejor y ahora ya sale, ¿verdad? Tiene cosas que hacer. A partir de ahí estuve en eventos de exposiciones individuales en Quetzaltenango, acá en Guatemala. Una de las exposiciones que hice fue en el Palacio Nacional de la Cultura, ¿verdad? Y así estamos, ¿verdad? Y tengo mi galería online. Siempre hay cosas buenas y siempre hay dificultades que se presentan en el camino, ¿verdad? Comenzando porque, bueno, yo empezaba, ¿verdad? Era un artista emergente totalmente y entro a un mundo donde hay cierta élite, donde ya hay pintores de muchos años que te miran y dicen, ah, bueno, es una nueva y ahí a ver cuánto dura, ¿verdad? O a ver qué cosas hace. Pero creo que mi pintura vino a ser tan diferente porque lo que yo siento dentro de mí es diferente como lo que cada quien siente adentro de sí mismo, ¿verdad? Y yo no vengo de ninguna escuela en particular. Sí aprendí algo de técnica cuando tenía 15 años, ¿verdad? Estuve en un intercambio estudiantil en Alabama y ahí en una universidad de arte aprendí a hacer dibujo y pintura y mi mamá también pinta algo, pero no me enseñaron lo que yo podía sentir y cómo hacerlo. Entonces yo misma me fui enseñando cómo desarrollar lo que siento por medio de mis líneas. Y entonces el hecho de ser original, bueno, dicen, ¿verdad? Porque para mí es lo que he visto toda mi vida. Yo siempre dibujitos en los cuadernos, igual, idéntico. Para mí es algo que ya está marcado en mi persona. Y dicen, bueno, es una pintura, una técnica original. Es una forma de arte original. Entonces eso es lo que me ha ayudado a destacar y lo que ha hecho que los demás artistas que están en la élite no piensen que yo soy una competencia, sino que soy algo nuevo que se está integrando a lo que ellos hacen. ¿Verdad? Porque no es que esté haciendo réplica de ninguna técnica ni algo que yo haya estudiado cómo hacerlo. ¿Verdad? Entonces eso ha sido bueno. Me ha costado entrar porque, por lo mismo del elitismo, hay, por ejemplo, hay galerías o hay museos y así que dicen, bueno, no se puede porque ya están ocupados los puestos. Tal vez si quieren, dentro de algunos años, ¿verdad? Pero ahí sí que el que no, no toca puertas, jamás se les va a abrir. Tocas 10 puertas y de 10 puertas, 3 te van a responder y tal vez una te va a abrir sus puertas. Pero porque es una estadística. Entonces si tú dejas de tocar puertas a la primera que te dicen que no, nunca vas a saber, nunca vas a llegar a la puerta que sí te iban a abrir. Entonces hay que tocar todas las puertas posibles. Yo toco puertas en internet, hablo con galerías en otros países, hablo con revistas de otros países. Con movimientos y digo yo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Cómo puedo donarles parte de lo mío para que sepan? Entonces otra cosa que tal vez también pudo haber sido un factor que me ha perjudicado, es el factor tiempo. Porque yo tengo que ver por mi hijo, por mi trabajo, porque ahí sí que yo soy la cabeza de mi casa. Entonces si yo no trabajo, no vamos a ningún lado de qué me sirve estarnos viendo unos a otros con mucho cariño si yo no produzco, ¿verdad? Pero el arte en sí me ayuda a relajarme y también me ayuda a cumplir ese objetivo, ¿verdad? El objetivo de complementar lo que gano con mi trabajo y complementarlo con la venta de obras. Tan linda, Andrea. Te felicitamos, la verdad, porque has logrado el éxito teniendo barreras, porque todo el mundo tiene barreras, pero las, como hemos dicho, las has sabido desviar y allí estás perseverando, tocando puertas. Y tienes una visión alta, ¿sabes? Tienes una visión grande, más allá, porque no solamente te quedas con lo que tienes, sino que estás tocando puertas, como tú dices, en internet, en otros países. Y eso es lo que te hace una mujer grande, exitosa y que quiere llegar mucho más allá. Ahora, darnos un consejo para todas las mujeres que tal vez están en esa zona confort, que tal vez en algún momento le dijeron no y allí se quedaron. ¿Qué consejo le puedes dar para que sea una mujer exitosa? Primero que nada, que no tengan miedo. Que no tengan miedo a querer aprender algo nuevo, que no a la primera les va a salir bien, pero que con la práctica se hacen los maestros y que el arte en sí en ningún aspecto es negativo. Al contrario, todo lo que es el arte es positivo, desde principio hasta el fin. Entonces, que busquen la manera de conocer gente, de aprender, de experimentar. Bueno, y nosotros hemos llegado al final de este increíble programa y esperamos que usted allá en casita haya tomado consejos y estos tips que nos acaba de dar esta maravillosa mujer tan exitosa como lo es, Andrea Paredes. Nosotros hemos llegado al final. Será hasta la próxima de un Ellas y Tú, Vicky Flores. Gracias, May. Gracias a todos por vernos, por estar siempre pendiente. Muy feliz de estar aquí de nuevo en Ellas y Tú junto a ti, May. Y con un tema tan importante, regresar a este programa maravilloso que yo sé que nos ven muchísimo. Todas las personas que están en casita, muchos besos y muy feliz de estar de nuevo con ustedes.